El análisis, las conclusiones que sacamos los integrantes de la comisión a consecuencia de esta gira que se hizo de trabajo para poder revisar los seis centros penitenciarios en nuestro estado. Pudimos determinar las deficiencias en materia presupuestal, de infraestructura, falta de personal y sobre todo que hemos sido muy insistentes en este tiempo, en este momento, es el asunto de la falta de agua. Bueno, se hizo ya todas estas conclusiones, se estarán mandando a la Junta de Coordinación Política para que tengan conocimiento qué se hizo en este trabajo y a la Secretaría de Seguridad Pública. Y por otro lado, se hizo ya el planteamiento de la metodología para las mesas de seguridad, que estaremos buscando se arranquen ya en enero con la participación de los diferentes niveles de gobierno y los diferentes poderes, así como la academia y las asociaciones civiles y la ciudadanía en general.